El negro, el negro, perla subazorca 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 ¿Qué pasa mis amigos? Aquí es amigo El Borro de la Costa Como siempre, alegrandole, saludándole Oiga, fíjense lo que son las cosas, eh Mire, ahorita Mi compadre, el otro día se murió Azo pinche madre De repente así se muere la gente, no se lo lleva la verga Y se lo llevó la verga Mi compadre, azo Llegué allá al velorio Y llegó el sacerdote y empezó a decir Unas palabras frente al ataúd, decía Aquí estamos Frente a un hombre que fue buen padre Frente a un hombre Que fue muy amoroso Frente a un hombre que supo Llevar un hogar bien Le digo a mi comadre, oiga comadre ¿No será que le cambiaron a usted al muerto? El negro, el negro, perla subazorca El negro, el negro, perla subazorca El negro, el negro, perla subazorca Ay, y en las costas de Oaxaca vive un negro conocido Tiene el odio entre grandes pero cuando él se ríe Siempre perla subazorca Ay, 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 ai, ay Siempre perla subazorca Ay, 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 siempre del abazorca Ay, 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 ay